Los gremiales paseños nuevamente salieron a las calles para rechazar lo que ellos denominan la doble carnetización que según dice pretende efectuar el municipio. Han anunciado ya con radicalizar medidas de presión, de hecho al momento se encuentran todavía apostados en inmediaciones de la alcaldía paseña. Nuevamente los gremiales de la ciudad de La Paz se apoderaron de las calles para rechazar la carnetización del municipio. El señor alcalde no hace caso omiso en realidad al sector gremial. El sector gremial es, estamos marchando 65 organizaciones gremiales, apoyándonos en la ordenanza 509 y diciéndole al señor alcalde no a la carnetización. Según los gremiales el plan de carnetización del municipio generará nuevos asentamientos ilegales en el comercio informal. La ordenanza 509 es clara y dice que no hay asentamientos nuevos, hasta 1994 son los asentamientos. Entonces más de eso, todos los demás asentamientos en realidad serían asentamientos ilegales. Los gremiales aseguran que si la ordenanza municipal número 509 se anula, ellos radicalizarán sus movilizaciones, como esta jornada que cercaron el Palacio Consistorial como una señal de advertencia.